Bien, vamos a ver el centro de gravedad o centro de masas del elefante. Bien, vamos a ver el centro de masas o centro de gravedad del elefante. El problema es así, si el sistema está en equilibrio, calcula la fuerza de contacto de las patas delanteras y traseras de un elefante. Bien, vamos a hacer un dibujo. Bien, este es el elefante. Está separado 3 metros entre las patas delanteras y las traseras y su centro de masa está un metro de la pata trasera y pesa 500 kilopondios. Pues bien, vamos a dibujar el diagrama de barras que nos ayuda a visualizar el problema. Tenemos una fuerza trasera hacia arriba, tenemos una fuerza delantera hacia arriba y el peso del elefante de 500 kilopondios que está sobre en su centro de masa. 500 kilopondios. Entonces, bueno, aquí no me ha quedado muy proporcional el dibujo, pero aquí claramente esto está a un metro y la distancia son 3 metros que lo tenemos aquí indicado. Entonces claramente este va a ser el diagrama de barras del animal. Entonces vamos a aplicar las condiciones para resolver el problema. Lo primero es suma de fuerza igual a 0, fuerzas hacia arriba FT, fuerzas hacia abajo 500 con un signo menos y fuerzas hacia arriba FT, delantera y trasera. Entonces la suma de fuerzas no nos vale para resolver el problema porque tenemos dos incógnitas y necesitamos la otra ecuación. Entonces vamos a tomar origen de momentos que lo vamos a tomar en este punto de aquí. Aquí vamos a tomar el origen de momentos y vamos a exigir lo siguiente. Vamos a exigir suma de momentos igual a 0 desde el origen. Entonces vamos a poner los momentos de las dos fuerzas. El momento, vamos a hacerlo despacio. La R desde el origen hasta la base de 500. Entonces deslizo la R sobre la recta que la contiene y la giro por el camino más corto hacia la fuerza y me sale en el sentido del agua de reloj negativo. Menos por un metro 500 por 1 en kilopondios por metro. Y la otra R, de la otra fuerza me va a salir el origen. La R llega hasta los 3 metros. Y luego tengo la fuerza delantera. Deslizo la R y lo llevo por el camino más corto. Me sale contrario a las agujas de reloj. Entonces va a tener momento positivo y esto va a ser 3 por FD. ¿Lo ven? 3 por FD. Entonces me sale menos 500 más por 1 más 3 por FD igual a 0. ¿Vale? Miren que el momento de esta de aquí, de la FT, donde está el origen, es nulo porque el brazo, la B pequeña, es 0. Entonces yo tengo esta ecuación que acabo de tener ahora, de momento, que solo tiene una incógnita porque me he molestado en tomar el origen de momento sobre una fuerza de contacto. Entonces ahora llegamos y despejo de aquí y me encuentro con que 3FD es igual a 500. Entonces FD es igual a 500 dividido por 3 en kilopondios y FD me sale 166,67 kilopondios. Bien, pues yo lo que tengo que hacer es ir a la ecuación de suma de fuerzas, que la tengo aquí arriba, que no la he usado todavía. La vamos a marcar aquí. ¿Vale? Y usar esta ecuación que la llamo 1, combinándola con esta de aquí, con este resultado. Entonces, si uso estas dos ecuaciones, FD más 1, pues puedo, escribo la ecuación FT menos 500, para que se vea más claro, más FD igual a 0, más FD igual a 0. Entonces, si sustituyo aquí, obtengo fácilmente FT. FT, la fuerza trasera, me va a salir 500 menos FD, que es menos 166,67 kilopondios. Y esto me va a salir un resultado para la fuerza trasera de 333,33 kilopondios. Ya tengo resuelto el problema, tengo la fuerza trasera y la fuerza delantera, que ya la había obtenido, que es 166,67 kilopondios. Por último, si quiero ir a escribir un diagrama de barras con el resultado, para que todo quede, pues, mucho más claro, pues, básicamente lo que me va a quedar es lo siguiente. La fuerza trasera es mayor, claro, porque tiene, el centro de masa está más cerca de la pata trasera. Esto es de 500, ¿vale? Y delante, tenemos 166,67. Entonces, aquí tengo un metro. Y aquí tengo 3 metros. Entonces, este es el sistema que está en equilibrio, que no va a girar. Pero, claro, vemos que la carga de la pata trasera es mucho mayor que la carga de la pata delantera. Ahora vean que la suma es de 500, pero que es mayor porque el centro de masa está pegado a la pata trasera, ¿vale? Bien. Gracias. 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 Gracias.